Esto salvó mi vida, mi familia, esto salvó de que yo haga locura en mi juventud, esto cambió el estilo de vida que yo pude haber tenido porque no soy bueno, soy también un pecador. Dice acá, perdonar porque perdonar es más barato, arrepentite porque si te arrepentí vas a cambiar, te sirve para sostener tu matrimonio, para sostener naciones, para sostener tu carácter, para relacionarte con la gente, para comer, cosas tan prácticas. Gente linda, capítulo 4, libro de Efesios. Vamos a abrir nuestras vidas y vamos a leer dos versiones de este pasaje precioso. Esta semana, mientras ustedes hablen en Efesios 4, desde la semana pasada ya, me vino en mente así, boom, Efesios, Efesios. ¿Y cómo empezó? Empezó cuando me vino así de la nada, me vino, por lo tanto no sea incentratos o necios, sino entendidos en cual sea la voluntad de Dios. Miren cómo, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. De eso prediqué la semana pasada, sobre la necedad. Pero no dejó de salir de mi mente la palabra Efesios, Efesios, Efesios. Entonces dije, bueno, bien, puedo leer completo el libro, seis capítulos y leí. Un versículo, un versículo, leí, leí, leí. Después un poco miré su contexto histórico, cuándo fue escrito, el resumen, el bosquejo, estudié. Después dije, voy a leer otra versión y leí la NTB, fantástico, leí todo. Y lo que creo que Dios me habló, porque eso es acto de febra, creemos que Dios se conecta a través de nuestro espíritu, es que predique sobre esto. Y quiero leer Efesios capítulo 4, 17 al 32, pero no sé cuál es el título de tu Biblia. Puede ser Anden como hijos de luz o puede ser Una nueva vida en Cristo, no sé cómo dirá tu Biblia. Pero quiero leer eso y dar tampoco una reflexión, porque creo que Dios me está llevando a una exhortación, un direccionamiento como pueblo de Dios para vivir como hijos de luz en medio de este mundo. Dice la palabra, leo, versión Reina Valera, y luego voy a leer que es muy elocuente la NTB. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salve a vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia, y toda malicia. Antes, sed veninos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos pasajes, y continúan, voy a leer todo del 5.1 en adelante hasta el 5.33, realmente es una hoja de ruta de cómo debe vivir el cristiano. Y yo por lo menos quiero que mi familia viva como hijos de luz. Justamente ayer tuve una reunión familiar, mi esposa y mis hijos son pequeños, todavía son pequeños, adolescentes y dos, unos pre-adolescentes y el otro una niña aún. Pero ya, hay que marcarle las pautas chiquititos porque la Biblia dice que la necesidad está ligada al corazón del joven y la verdad la corrección le enderezará. Y me junté, y le dije, quiero hablar con usted, almorzamos todo, papá, mamá, mis tres hijos solos. Y yo como padre, le di un direccionamiento a mi familia, esto yo quiero para mi vida y para mi familia. Y no quiero ser trágico, pero quiero advertirle bien, si ustedes no quieren esto, ahí está la puerta abierta. Y no es que se van a ir, están en la casa de la tía, de la amiga, lluvia de mal, a toditos nuestros parientes y así, nadie le recibe a este rebelde o a esta rebelde. Váyanse a rebuscarse por ahí, a trabajar. Ustedes ya saben leer, escribir, saben ya sumar y restar y ya pueden ganarse la vida. Métanle nomás allá. Así de sencillo. Cuando mi papá, cuando yo tenía 15 años, mi papá me dijo de la nada, y él no era un hombre muy religioso que digamos, me dijo, mira mi hijo, yo no sé en qué vas a andar, ya tenés 15 años, pero en mi casa, papito, va a haber moral y va a haber fe. Y esa es la condición para que vos vivas con nuestro techo, es lo que te conviene. Así que, si no te gusta esto, mi hijo, y no me dijo por nada en especial, y lo digo con mucho orgullo, y digo la verdad, mi madre vive aún. Ellos me dijeron varias veces, nunca vos nos quebrantaste en nada, nunca. Nunca llegué borracho, nunca vine a una pelea, nunca esto, aquello no significa, no soy pecador. Pero nunca le grante a mis padres. Pero ellos me dijeron, esta es nuestra hoja de ruta, punto. Y eso marcó mi vida, marcó mis pautas, y hoy a mis 52 años, 20 años casado con tres hijos, le agradezco a Dios por las palabras de direccionamiento que me dio mis padres. Porque Josué dijo, no sé ustedes, pero yo y mis casas serviremos a Jehová, porque Dios hará maravillas con nosotros. Y también dijo Job que no permitamos que la iniquidad habite en nuestro hogar. Y tenemos que tomar medidas para que nosotros tengamos un hogar sano dentro de lo posible. Aunque yo sé que hay muchos problemas. Sencillito el tema. Esto es para sabios, no para necios. Voy a desarrollar todavía esto, y quiero explicarles, porque como iglesia también, porque si yo siento que es una bendición para mi vida, como pastor tengo que también transmitirla a ustedes, porque ustedes también son líderes, padres y madres de familia, o jóvenes, miembros de un hogar. Mi esposa a los 17 años se convirtió. Volvió a la iglesia. Desde los 12 salió, porque sus padres salieron. Y ella vio los estragos que causó ese abandono de la casa del Señor en su familia. Y volvió y le dijo a su mamá, a su papá y a su hermana, voy a volver a la iglesia. No sé ustedes, yo vuelvo. Vino pues su mamá, vino su papá, vino su hermana, y Dios restauró todas las cosas. Hoy no sé qué hubiera sido esa familia si Dios no lo usaba a mi esposa para que ella marque una pauta en su hogar. Como una David, porque ella era la más pequeña de toda la familia. Así que también acá hay jóvenes que pueden ir a marcar pautas en sus hogares. Y pueden confrontar la vida de sus hijos. Hace poco un hombre, un querido amigo aquí en La Precio, y está convirtiéndose, porque es un hombre valiente y esforzado, me contó que su hijo, un muchacho excelente, lindo muchacho, le dijo, papá, nadie va a triunfar en la vida, ni un hombre triunfa en la vida cuando es un mujeriego. Y él había tenido problemas justamente en esa área, y lloró frente a mí. Y estaba feliz porque su hijo estaba entendiendo algo que él no entendió en su juventud. Es una bendición andar bien. Es una bendición obedecerle a Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar. Pero para que entiendan más profundamente, porque yo no es que esto voy a imprimir y voy a poner por mi pared. Solamente. Yo quiero que ellos entiendan. Y desarrollé acá un estudio que quiero compartir con ustedes, para que esto quede, y ustedes también puedan después tipear, escuchar, aprender, y profundizar ustedes también según su sabiduría y según lo que Dios les muestra, para compartir como un devocional con su familia. Y vamos a leer, y voy a leer, si alguien tiene o si no, yo leo acá, la versión NTV que me parece fantástica, elocuente, preciosa. Dice, escuchen si no tienen, porque es un deleite al oído esta versión. Y miren si nos está desnudando la sociedad actual. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tremendo. Efesios, este libro, ¿quién lo escribió? Pablo. ¿De dónde? De la cárcel. Estamos en Roma. Pero escuchó cosas de Efesios y el Espíritu lo inspira y escribe una carta en un contexto muy puntual y ese pergamino va a la zona de Éfeso, que era una comunidad grande y los líderes espirituales empiezan a leer en las congregaciones, en las casas donde se congregaban, había templos, ¿verdad? Y luego lo copian cuidadosamente, palabra por palabra, porque lo consideraban palabra de Dios según el mismo Pedro y eso se predicaba para instruir a un pueblo pagano que miraba todo lo que hemos leído con cosas totalmente naturales, como cosas naturales como hoy lo estamos viviendo. Y este libro precioso habla de temas muy importantes, son seis capítulos nomás. Por ejemplo, habla de la fe cristiana como la salvación. En este libro encontramos que dice, por ejemplo, que la salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. También encontramos la unidad del pueblo de Dios, la batalla espiritual, esa parte que dice el capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, está en este precioso libro. También las relaciones afectivas. Aquí está la parte donde dice el 5, 22, 21, sométanse uno a otro. Marido, amen a sus mujeres. Mujeres, honren a sus maridos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Patrones, sean justos con su empleado. Empleado, no sirvan al ojo, sino sirvan a Dios. Todas las relaciones interpersonales están ahí estipuladas de manera clara. Y lo que hoy voy a profundizar, la exhortación a una vida santa. Porque estoy leyendo la historia del cristianismo, estoy en el capítulo 16 del libro, justo leo un sal de la historia del cristianismo, y me doy cuenta que la iglesia del primer siglo, el segundo siglo, años 100, 110, 120, 200, hasta llegué ya hasta el año de ahora, Constantino 324, era cualquier cosa. Era un enjunje de doctrinas, de sectas, de herejías, de gente comprometida, de mezcla de todo lo que había, porque como no había un canon todavía, aunque ya habían los libros y las cartas apostólicas, no era como hoy en día, que tenemos compilados, podemos distribuir, tenemos internet, hay facultades teológicas, y Dios iba ordenando a su iglesia, pero sí tenían algo en común esos pueblos. Aunque no podemos idealizar, porque vemos también en Gálatas todo lo que hacían, los corintios también en que caían, pero era algo tremendo como esa gente pagana se convertía y estaba dispuesta a dar su vida por Cristo. De hecho morían de a miles, durante casi 230 años, en persecuciones por judíos, en el estatus quo, pero luego por los romanos, o el imperio romano mejor dicho. Eran gente que estaba dispuesta a dar su vida por su fe, y lo hacía. Hoy en día no se ve más eso. Lastimosamente, ¿por qué? Porque vivimos muy cómodamente, y yo no estoy en contra de vivir cómodamente, gloria a Dios que nos hemos perseguido, gloria a Dios que nos hemos torturado, gloria a Dios que nuestros hijos pueden estudiar, viajar, gloria a Dios que podemos salir una mañana a trabajar y tener la seguridad de que nadie nos va a poner en la hoguera, o no nos va a tirar en la arena del Partenón ahí, no el Partenón, del Coliseo, para ser devorado por fiera, gloria a Dios. Pero hay que ser realista, hay que ser verdadero. Cuando la persona se relaja, empieza a entrar en carnalidad. Y eso ocurrió con Israel, y también con el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Cómo? Sencillamente cuando la iglesia era perseguida, había compromiso, había fortaleza. Cuando la iglesia vivía décadas de tranquilidad, la gente se relajaba y empezaba a entrar todo tipo de inmoralidad en sus vidas. Pero esto no quitaba que los obispos, los maestros de la iglesia de aquella época, exhorten y hablen a los convertidos diciéndole esto, no vivan como los paganos. Y dice, el versículo 17, que describe claramente a las personas y a la sociedad sin Dios. Miren, júzguenlo ustedes mismos. Dice, están irremediablemente confundidos, en una mente llena de oscuridad, vagan en una vida lejos de Dios, su fuente vive bendición, tienen la mente cerrada y el corazón entenebrecido a causa de su rebeldía voluntaria. Esa es la sociedad que vivimos. El versículo 18 dice, las actitudes que llevan a una persona y a una sociedad a esta miseria espiritual. ¿Por qué yo o la sociedad o yo me puedo volver una persona vaga, espiritualmente inmoral, perdido y disfrutar incluso de lo que a Dios le desagrada? Tener la capacidad de reírme y gozarme donde Dios lloraría. ¿Cómo se llega a eso? Sencillamente, acá dice que actitud nos llevan a la miseria. El versículo 18, entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, ignorantes espirituales y corazón endurecido. Porque cuando vemos la sociedad actual, era también parecida a aquellos que Pablo escribió en ese momento. Era una sociedad de gran actividad pero sin ningún progreso. ¿Qué significa gran actividad sin ningún progreso? Tía, acá juguemos nuestra ciudad y ni qué hablar de las grandes ciudades de América o del mundo. Hay ruido por todos lados. Hay vehículos, movimientos, van, vienen, shopping, diversión, cine, teatro, centros culturales, empresas, construcciones, edificios, cambio comercial, aviones que suben y bajan, ómnibus que van y vienen, actividad de fronteriza. Todo el día hay ruido. Series, 60, 80, 100 canales, diversión de todo tipo, celulares, información, entretenimiento. Todo el mundo está en algo. Pero ¿qué pasa? Hay progreso, hay trabajo, hay entretenimiento. Hoy en día hay un libertinaje sexual enorme. Ya a nadie le va a tropezar nada. Así que la gente vive su sexualidad como quiera, sin ningún tipo de impedimento. Todo lo que aparentemente nos haría feliz. Pero ¿qué hay? Cada vez más vacío, cada vez más sin sentido. El alma no está llena porque no se llena con nada, solamente se anestesia por un momento. El entendimiento entenebrecido habla de una incapacidad natural de comprender verdades espirituales. Eso significa. Y como no ven esas verdades, rechazan el conocimiento de Dios y así nos pueden ver también el juicio que les llegará tarde o temprano. Eso significa el entendimiento entenebrecido. Bíblicamente es la incapacidad natural de comprender las cosas de Dios. Vos le explicas algo de Dios y no entiendes. Vos le decís a Castillo y se le viene y no entiendes. Le habla al joven o le habla a una persona secular y le decís, por ejemplo, cosas muy, muy prácticas. No está bien este tipo de práctica sexual, por ejemplo. La orgía, por ejemplo. Está mal porque es un intercambio en fluidos peligroso. Hay mucha enfermedad. El Paraguay está llegando casi a niveles de HIV como están en África. Hace unos días murió un joven de 15 años de HIV. Vayan a la CIMED, miren, la droga está mal, miren ahí, vayan al neuropsiquiático. Yo les desafío que lo hagan porque yo he hablado con el director. El 80% son jóvenes que han quemado neuronas a causa de las drogas. Explicarles todo. No, lo mismo. Cada vez más droga, cada vez más promiscuidad, cada vez más problemas. Así mismo. Le explicas, le hablas, le pones, le dibujas. Es 2 más 2, 4, 4 más 2 son 6, 6 por 2 son 12, dividido 3 son 4. Todo así. No hay nada. Una persona, cualquiera puede entender, pero no. Tienen el entendimiento nublado. Sele fiel a tu pareja, cuídale a tu hijo, no le des tu tablet ni tu celular a los 8 o 9 años. Estuvimos a ir a un taller, controlables. No, no, no. Parecemos zombies caminando hacia el abismo. No hay conocimiento de Dios. Hay burla de Dios. Se burlan de Dios. Se burlan. Hoy en día, todo es lícito. Hoy en día, alguien puede decir, la otra vez me preguntaron cuáles son las prevenciones sexuales más antinaturales que hay. Y yo creo que hay tres. Después voy a hablar de una cuarta que me parece muy común y muy peligrosa. Tres. La pedofilia, la zoofilia, que es ese otro animal, y la necrofilia, que es con muertos. Yo creo que esos son niveles ya absolutamente deplorables. Pero hay uno que es súper natural hoy en día, muy común, que para mí es algo totalmente antinatural, que es el intercambio de parejas. Winger, una pareja de casados van con otra pareja y dicen, bueno, vota con toda mi esposa, yo con la tuya y sexo libre dos horas y volvemos juntos. Eso para mí me parece algo de lo más antinatural que hay del mundo. ¿Sabes por qué? De manera natural, una persona que ama a otra cela de esa persona quiere para él, ¿no? A mí me ocurre eso. No sé si acá como estamos, pero como dice un amigo mío, Emilio, todo lo mío es tuyo, menos mi mujer. Estoy de acuerdo. O sea, ¿vos querés quitar lo peor de mí? No es abriendo mi ladera y ni robándome el auto. No, querés quitar lo peor de mí. Me atlete con mi mujer. Se pudrió todo. Pero se pudrió todo. O sea, con eso yo no me acaneo. Y me imagino que cualquier hombre sano también se la haría así a su esposa. Y cualquier mujer sana. Yo escucho acá en consejería mujeres que lloran. Así les cruje, así dice, mi marido tiene otra mujer, le pillé. Les duele lo mismo. Pero esta práctica antinatural es tan perversa que no solamente lo hacen a escondida, con vergüenza, sino que hay clubes, entran y salen, promocionan las redes, están en Instagram, están en Facebook. Totalmente normal. Es más, la gente se sorprende que a mí me sorprenda. La gente se sorprende que yo me pueda indignar. totalmente fuera de lugar. La ciencia te dice que este tipo de prácticas puede darte enfermedades. Lo hacemos. Este tipo de situaciones destruyen la familia, no te das cuenta, causa dolor, aunque no quieran verlo. Lo hago. Sin duda alguna. Y de hecho, justamente, acá quiero entrar en ese tema. El verso 19 habla de tres consecuencias de tener un entendimiento entenebrecido, de no querer entender lo obvio. Lo obvio. ¿Sí? En primer lugar, insensibilidad. En segundo lugar, lascivia. Y en tercer lugar, impureza. Mira, ¿qué es el impío a la luz de la Biblia? El impío es el no creyente, el no religioso. Si alguien me está escuchando hoy, si aguantó hasta acá el mensaje, alguien que esté justo escuchando por la tele, porque él entendería que no haya aguantado tantas locuras que estoy diciendo para un mundo tan open mind, abierto, y yo un retrogrado acá diciendo estas locuras. Pero si aguantaste hasta aquí, te quiero decir que si vos sos una persona que te consideras secular, sin dogma, viste que es una palabra yo no tengo dogma, yo soy mente abierta, soy libre pensador. Ya parece luego que wow, ya, estoy hablando con una persona de otro nivel, ¿verdad? Si vos sos una persona sin valor absoluto, la realidad no determina la verdad. Antes, esto es filosofía, esto es filósofo, este viene de Grecia, la realidad determina las verdades. Entonces yo digo esto es un púlpito de madera, ¿estamos de acuerdo? Punto. Pero hoy cambió, hoy la realidad se percibe desde la subjetividad al que lo ve. ¿Qué significa esto? Esto para mí es un atril de vidrio, que nadie diga lo contrario. no se rían de mí porque es intolerancia de todo eso, es intolerancia. Porque esto para mí es vidrio o porque tiene que ser madera, porque vos lo percibís como madera. La realidad está determinada por lo que yo creo, que veo y soy. Por eso yo, yo soy una mujer, yo, con este traje, con esta barra, con esta voz grande, con mi estructura ósea, con mi genética, puedo irme sin ningún problema al sauna del club donde tus hijas y tus esposas se están yendo y yo tengo que entrar y tienen que respetarme porque yo soy mujer. Así me percibo. Y si vos me prohibís que tu hija de 15 años esté cerca a mío, sos una persona intolerante. Yo soy mujer. Puedo competir boxeo y romper la cara de una mujer de mi mismo peso porque yo soy una mujer. ¿Qué diferencia hay con que yo diga que esto es vidrio? No es lo que estamos viviendo ahora y lo aceptamos y ya no nos ofende y ya es normal porque permeó nuestra conciencia. Entonces, cuando una persona es relativa en sus apreciaciones y en la sana tradición porque las tradiciones son buenas, está bien comer chipa en Semana Santa porque es una tradición que nos arraiga a nuestros valores y a nuestra cultura. Toda civilización tiene una cultura y todo ser humano necesita una cultura donde arraigarse. Está muy bien que la Semana Santa la gente se haga de la iglesia de manera especial, que haya un culto especial de Semana Santa, que haga una obra de teatro. Está muy bien. Marca la identidad de un pueblo. Es una muralla porque marca una identidad de valores aún para aquel que no lo practica. Ya le limita el sistema a uno. Es para hoy una excepción. En otros países uno tiene que decir que se case todo el mundo con todo el mundo, no importa que sea hombre ni mujer ni delfín ni caballo, eso está todo espectacular, hay que ser open mind. Acá al revés, hasta los que son de ese equipo dicen yo soy pro vida y pro familia. ¿Por qué? Porque la sociedad, bendita sea, es conservadora. Aunque no es un ejemplo cristiandad, aunque hay mucho paganismo, hay mucho, porque si así, pero bendito a Dios que esta isla, no sé por qué regla de tres, todavía tiene chiquitito de sentido común. Ah, no, pero nosotros somos del tercer mundo, cuarto mundo. Usted no piensa como en los europeos. Viste que los europeos son gente fantástica, son una sociedad maravillosa. Ellos se matan de 60 millones más cada 30 años en alguna guerra mundial. Maravillas son ellos. Son seres humanos, de carne y hueso, inmorales y pecadores como hoy, como yo. Tal vez tengan más desarrollo, más economía, más cultura, más orden social, pero son pecadores. Yo hablo de un punto de vista espiritual y moral. No son ejemplos. Tomemos en todo caso lo bueno, no sé, su orden, su tecnología, no sé, pero su moral no. Porque acá el Señor está denunciando que los que practican tal en cosas no heredarán el reino de Dios y vendrán a mucho dolor. Pero el gran teólogo W.S. White dice algo tremendo, que cuando se rechaza la luz de la conciencia, uno se lanza a cualquier tipo de idolatría. Miren lo que dijo él. Cuando uno niega su conciencia la primera vez, hay un sentimiento de dolor y de incomodidad. Hay una protesta casi audible dentro nuestro. Pero si se acalla aquella voz finalmente, esa voz se hace menos clara y frecuente. Se ahoga la protesta, el dolor es menos agudo, hasta que por fin es posible superar ese dolor y ya matar totalmente la conciencia. Nadie se vuelve un pervertido, un impío, una persona que rechace a Dios de la noche a la mañana. Es una serie de argumentos y que tiene y por qué tanto y que tiene lo otro hasta ahogar tu conciencia y te vas contra tu familia, contra tus valores, contra tu historia, contra tu fe porque acallaste tu conciencia hasta que vos por fin podés decir abiertamente soy un degenerado y la gente te va a aplaudir. No tengo fe en nada. La religión que me formó no sirve para nada. No aprendí nada bueno en la iglesia, me obligaron a irme a la iglesia de chico, ahora estoy traumado. Nadie se traumó por irse a la escuela de chico y se lo obligaba y ahora son médicos o ingenieros pero si se traumó por irse a la iglesia para que las profes le reciban con besos, para que le enseñen acá a la Biblia, para que le den un chocolate y mucho amor, ahí sí se traumaron. Traumadísimos están. Pero no se trauman a la discoteca donde no te dejan entrar si sos pobre o si sos feo o si sos gordito y donde un tipo lascivo quiere llevarte a la cama sin conocerte y después hacerte el amor preguntar tu nombre si es que te pregunta donde corre droga, no, ahí sí, ahí da gusto, ahí está bien, eso es libertad, necios. Y las palabras son poderosas y hay que decir porque aunque la gente oiga pesadamente, oye y la palabra de Dios es un león. Sordidos, dice la Biblia en el original, lascivo, ¿qué es lascivo? Escucha esto, vos tenés que saber algo bíblicamente y también socialmente, el pecado capital del hombre sin Dios es el sexo. Por todos lados, sexo en los chistes, sexo en las culturas, sexo en la religión, sexo en las películas, sexo en la moda, sexo en los olores, sexo en los olores, sí, en los olores, los perfumes tienen ciertos afrodisiacos y esas cuestiones, sexo en el porte, sexo en la mirada, sexo por todos lados, de todo tipo, que están totalmente normalizadas porque dice el Señor que cuando uno cae en los olores de idolatría adora a hombres, aves cuadrúples reptiles y la espiral descendente baja. ¿Y qué pasa? Eso hace que alcancemos niveles de perversión de todo tipo y lo normalizamos, repito, en base a ideas subjetivas obligándole a la gente a desnaturalizar y normalizar un montón de prácticas dañinas y enfermizas para el cuerpo, la emoción y el espíritu. Dios quiere que disfrute tu sexualidad. Muy bien. Cásate. Y si no te casas, dominio propio. ¿Cuál es el problema? John Stott era un pastor inglés que él decidió no casarse pudiendo hacerlo porque él quería ser niño libremente. Y él dice, el sexo no es necesidad fisiológica. Necesidad fisiológica es comer, beber, dormir e ir al baño. Si yo no hago esas cosas, me muero. Pero puedo vivir 50, 70 años sin sexo. Se puede. Ahora, cuando usted es con una pareja, disfruta tu intimidad con esa persona dentro de lo que la palabra de Dios te dice. Eso dijo también Maravilla Jackson, aquel gran basquetbolista de la década del 90 que se contagió de Chive. y él dijo que la mejor manera de no contagiarse de SIDA, el mejor, porque él al final no es que es seguro, sigue teniendo proteín de tan bajos niveles que puede tener una vida normal como, gracias a Dios, mucha gente que tiene HIV y puede tener, ¿verdad? Pero él decía, la mejor manera de no tener HIV, porque en aquella época se hablaba que el preservativo, que esto, que aquello, era una década difícil. Él dijo, la mejor manera es esta, es dando vueltas, el espiral. O sea, cada vez que hay gente para poder ir a la cama, voy a esperar, déjanos más, la próxima. Él no hablaba como un cristiano, pero dio de una manera práctica algo, me arrepiento de la vida que tuve. Hoy en día, él, a todas las luces, dice que él es un hombre fiel a su mujer. Perfecto. Aprendió por las malas, pero aprendió. Es por eso que cada vez nos vamos a enterar de algo nuevo. La gente me envía y ya no me envía más tanto, gente me envía, pastor, mira esto, una persona piensa que su hijo un gato y le llevó al veterinario y no le quiso atender. Eso es verídico. Después se fue una persona trasvestida con la ginecóloga y quería que le revise. Ese hijo tiene que ir al protólogo, como se llama el otro, el urólogo, ¿verdad? Y no, y va a haber mil ejemplos más, ¿por qué? Porque la perversión humana no tiene fin, es infinita. Es infinita. Nos tiene fin. Por eso ese entendimiento en tenebrecío, en democriye, para lo calculado en la mitad. O sea, te da miedo en el griego hablar recién lo que la gente piensa. Sí, porque esto va a otros países y te imaginas ya en Perú, en Ecuador, me van a invitar si se va a predicar y hablo así de esa manera tan fluida al griego. Dice que nunca estaremos satisfechos, sin Dios nunca estaremos satisfechos, tenemos un apetito que se acrecienta a medida que trata de hacerse. El verso 20 al 25 dice, y nos alienta, a vivir una vida de victoria en estas cosas a través de pasos súper prácticos. Yo quiero que la Biblia sea práctica y tiene que ser práctica la Biblia. ¿Cómo yo, pastor, si alguien hoy oye y dice, yo cómo puedo, yo ya hice todo o hice muchas cosas, me arrepiento que una vida de vida, esto es donde estoy hoy. De acá en más, ¿cómo puede cambiar mi vida, pastor? ¿Qué puedo hacer para que yo no sea víctima de estas circunstancias? Perfecto. La Biblia dice, despójense de la vieja naturaleza, renueven su mente, vístanse del nuevo hombre, desechen la mentira y hablen verdad. Todas estas cosas, hasta cinco puntos que voy a desarrollar, tienen que ver con una decisión. Yo decido. Solo decir esto. Vos no decidiste tus padres, tu país, las decisiones que otros tomaron, tu color de ojo ni estatura. Pero vos sí puedes decidir qué puedes hacer de hoy en más con tu vida. Esa es tu decisión. Eso nadie te puede quitar. Eso no te va a quitar un peajero, un ladrón, nadie. Nadie. Nadie puede quitar tu decisión de qué vas a hacer con tu vida de hoy en más. No importa de dónde estés ni cómo estés. Y dice aquí, el Señor nos alienta a aprender de Cristo. Dicen, no aprendiste así de Cristo, ustedes fueron enseñados por Él. ¿A qué se refiere de manera práctica que aprendimos así de Cristo? Hoy ustedes, en esta iglesia, en este lugar, en este espacio, están aprendiendo de Cristo. Y literalmente es como si Cristo mismo estuviera acá parado hablándoles. no porque yo lo sea ni mucho menos, porque estoy predicando su palabra. Tal vez haya en mi naturaleza condimentos que hay que poner un costadito, ¿verdad? Ciertos comentarios, emociones, pero la esencia del mensaje es totalmente cristiano. Ustedes hoy están renovando su mente, como esa vez que puse, no sé, ponen que colocamos acá un té negro y acá tengo una jarra de agua y de a poquito no van a andar derramando el agua. ¿Hasta qué va a pasar por un rato? Va a salir todo ese líquido nero que representa todo lo sucio que el mundo nos ha dado y este que es la palabra de Dios va a estar tomando y en poco vas a tener tu mente limpia de a poquito. Cada vez que vos lees un buen libro, lees la Biblia, meditas en ella, oras, vos estás renovando tu mente, viniendo a la iglesia, escuchando, teniendo una conversación productiva, hablando con alguien que vale la pena hablar. Yo hago eso, gente, hago eso, tengo momentos de ocio en que digo, bueno, le he invitado a un grupo de amigos para reírnos, comer algo, pero tengo momentos en que yo me voy y le llamo a personas puntuales y le digo, quiero hablar contigo, tener media hora, tener una hora, no hay que pensar que vos no me has te quejar de mí que no tengo tiempo, hay un montón de gente que a mí me rebota también. Pastor Emilio, no puedo ahora, me dice, por favor, te pido, aunque se vamos a orar juntos media hora y me voy con un siervo, con un consiervo, con un amigo, en la fe y hablamos, una palabra sabia sale, tomo esa palabra, yo estoy aprendiendo de Cristo. De hecho, Blakey, era otro teólogo, dijo, toda verdad adquiere una matiz, un carácter diferente cuando hay una relación personal con Jesús, cierto. Conocer la verdad sin tener una relación personal con Cristo tiene muy poco poder. ¿Qué significa esto? Gente que puede leer la Biblia punta a punta y no recibirla. Yo conozco gente que no es ni siquiera cristiana, ni es atea, y lee la Biblia, pero lo lee con los lentes de la incredulidad, de la soberbia, del orgullo, no puede verse reflejado acá, sino que mira incoherencia, que aquí, que allá, que esto no es así, y puede estar toda una vida y terminar su vida condenado habiéndole ido toda su vida a la Biblia. ¿Por qué? Porque nos tiene un corazón abierto a lo que Dios le pueda recibir. Yo le suelo decir, empezar un poco tomando por lo menos cosas que son lógicas. Por ejemplo, habla del perdón, hace un estudio del perdón y mira, no, 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 el perdón es impunidad. No, no, es impunidad el perdón, el perdón es gracia y es lo que hoy, yo recibimos todos los días, te imaginas, por ejemplo, si vamos a recibir todo lo que nos merecemos por parte de todos los demás, vamos a vivir un caos. El perdón es la única manera de poder vivir como sociedad, porque si no, nos vamos a matar entre todos. Depende de cómo uno quiere verlo. Todos tenemos un argumento, pero la Biblia dice que Jesús no, no es que la verdad es un concepto, es una persona, Jesús es la verdad, dice la Biblia. Y en la escuela de Cristo aprendemos a expujar nuestra vieja naturaleza. El que persevera en la fe, el que se congrega, ora, lee, aprende la palabra de Dios, busca la comunión con el Espíritu Santo, sí o sí se va despojando de su vieja naturaleza. Yo, por ejemplo, antes, solo contar, porque no sé qué otras cosas puedo contar de mi vida, que no me avergüence tanto, de que yo, por lo tanto, tenía 20, 23, 24, 25 años, no me quería casar, no quería saber nada de casamiento. No porque yo tenga mal ejemplo, para mi mamá era una linda familia, problemas normales, pero nada que llegaba, me traumé, no, pero yo no quería casarme y después yo pensé, ¿por qué? Porque yo tenía unos tíos, algunos de ellos no están lastimosamente, y uno era solterón y él, por ejemplo, cada tanto cambiaba de pareja, tenía una novia, después otra, y todos mis otros tíos eran casados, 20, 30 años casados, y en las reuniones familiares el chiste era que el ídolo era ese tío que era solterón, pues cambia esto hasta rato y nosotras acá con la vieja y que esto, y después veía las playeos y me iba a la cocina donde estaban las mujeres, me iba a los, todas, yo como que consumí esos chistes, cazate y verás que soltero preferirás estar, todas esas cosas contaminaron mi mente yo en alguna etapa de mi vida de verdad dije yo no quiero casarme, ¿para qué? Le dije, no, no, voy a estar los años que se necesitan, pues tengo otra, tengo otra, ¿y cuál es el problema? Salía estoy, pero después conocí a Cristo, empecé a escuchar primero pesadamente, es tan expresiva la Biblia, pesadamente oyen, es cuando, párenselo cuando le hablan, le decí una verdad y le, no, párenselo que le colgaste acá un aro de sandía, así, no, enducei, así pesado, le decí, escuchate papá Pito, entonces, empecé a escuchar, cuando yo estaba escuchando así, después el pastor decía algo y yo, llámame, mi posición corporal, pero me venían, bum, 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 ¿y sabe qué pasó? hoy soy un hombre casado, 20 años casado, yo creo que todos los hombres y las mujeres que no sepan estar solos tienen que casarse, soy casamentero, alguien me lo dice, ¿hace cuántos años tu novio? tres años ya pasó, ¿y por qué no te casas? Tener 38 ya, tu novio es 35, ¿cuándo te vas a casar? ¿verdad? ¿no le crees peor a tu novio? ni la por mi hija, le digo yo, sí, sí pastor, me dice, hermosa chica sos, gracias pastor, usted, como usted son creyentes, usted, ¿cómo usted aguantan tocándose la mano y no teniendo nada? Tienen que casarse ya, ¿cómo tienen esa voluntad? ¿no quieren un curso, un taller voy a hacer y le ha presentado a usted como ejemplo de castidad? ¿cómo puede ser que vos con 38 años nos quieran, o sea, perdón, disculpame hermana, sí, no, callen su conciencia, ordenen su vida, hay tantas, tantas situaciones que hoy la gente vive que si humildemente se acerca a buscar una solución la va a encontrar y después un tiempo me iba a casa pastor, menos mal, le dije yo, porque 8, 38 años y vivir en castidad no es fácil, ¿verdad? Está bien, se renovó mi mente, eso es lo que te quiero decir, entendí que no puedo andar por la vida por mi cabeza, entendí que tengo que ser ordenado, entendí que tengo que tener dominio propio, entendí que tengo que formar mi carácter y la estructura de Cristo también con una persona a mi lado, no es fácil, como decía Chad Stanley o Windows, no me acuerdo quién de los dos, era tener hijos no es para cobardes, tener un hijo es un tema, en esta época Dios me guarde libre, no hay quien se escape de quebrantos especiales que no lo tenían otras generaciones porque antes era eso con nosotros, había siempre pecado pero hoy en día es una institución, así que me arrepentí, tuve un cambio de mentalidad, por arrepentimiento es cambio de mentalidad, es el arrepentimiento no es solamente tener compungión, ay, que no, es tener un cambio de mentalidad, es entender las cosas y recibirlas con humildad. El verso 23 nos habla de una segunda lección de la renovación de la mente, esto habla de un giro total nuestra manera de pensar como dije recién y eso se logra ¿cómo? cargando la mente como expliqué recién de la palabra de Dios, predicas, principios, de repente pero yo digo a ver, un tema quiero hablar y miro, pues lo es la muerte, pongo predicadores en la gran sieda así, ¿qué es la muerte? Teología, la muerte, después digo, a ver, ¿qué piensan los ateos de la muerte? Filosofo ateo, no así un que está por ahí nomás que leyó un artículo y ni embateo, no, no, a Sabater por ejemplo, ¿verdad? Ahí entra en Russell, taco, loco, la muerte, comparo, pienso, miro, quito conclusiones y me doy cuenta que el hombre sin Dios no tiene nada que decir ante lo inevitable, no hay nada que decir, como aquel premio, Nobel de Literatura, era un inglés, no me acuerdo el nombre y estaba a punto de morir y esto es verídico, estaba en su casa a punto de morir, ya anciano y le dice a su secretario de toda la vida, siento que mi hora está llegando, ve y tráeme el libro y su secretario le dice, ¿cuál libro? Tenemos más de 30 mil en su biblioteca personal y le mira el otro, ¿y qué libro te puedo pedir yo minutos antes de morir? Tráeme la Biblia, ¿qué? Una novela, ¿qué te puedo pedir? Tráeme la Biblia, traeme la Biblia, acá hay 31 mil 184 versículos que según la palabra dice que hicieron los cielos y la tierra condensada, esto es una bomba atómica, esto salvó mi vida, mi familia, esto salvó de que yo haga locura en mi juventud, esto cambió el estilo de vida que yo pude haber tenido porque no soy bueno, soy también un pecador, de aquí mis padres quitaron cierta sabiduría para volcarme más, de acá yo puedo entender como Pablo dijo, tomar lo bueno es echar lo malo y tener madurez de escuchar lo bueno de la gente que me ama y cuando dice algo que no es correcto, poner a un costado porque entiendo también que puede fallar, esto es sabiduría de vida, acá te enseña todo cómo comer, cómo vestirte, cómo caminar, cómo hablar, cómo relacionarte, cómo se enseña con tu papá, tu mamá, con tu novia, ¿sabes qué te dice acá por ejemplo? No visites mucho a tu amigo, se va a cansar de vos, te dice tratar de resolver tu problema antes de llegar al juez porque cuando el juez lo tome, sabemos cuándo empieza no cuándo termina, dice acá perdonar porque perdonar es más barato, arrepentite porque si te arrepentís vas a cambiar, la Biblia te sirve para sostener tu matrimonio, para sostener naciones, para sostener tu carácter, para relacionarte con la gente, para comer, el verso 24 es la tercera lección que aprendemos, es el de revestir del nuevo hombre, una nueva criatura, entender realmente la renovación en nuestro momento es que el pecado es malo, nos sentimos tentados, cierto, pero es malo, punto, y va contra nuestra naturaleza nueva, nadie acá estará diciendo ay ya quiero que termine la prega para ir a comer un rico pasto en mi jardín, no, una vaca si te acaba así de eso, pero vos no, porque no es tu naturaleza comer pasto, no va a poder digerirla encima de tu organismo ese alimento, ahora recibe una buena ensalada, un asado me voy a comer, entiendo, pero quien codice acá ir a comer pasto al terminar este servicio, porque no es tu naturaleza, bueno, yo sacanelo mi naturaleza, yo apelo a tu conciencia, porque acá hay gente a lo mejor diga, yo no estoy bien pasto, yo no estoy ordenado con Dios, pero quiero apelar tu conciencia, porque desde ahí podemos encontrar una salida, ¿verdad que está bien hacer las cosas ordenadamente, ser transparentes, perdonarnos, no vivir en el libertinaje, ¿verdad que está bien no estar viviendo en deshonestidades? Bueno, empezar por esas cuestiones básicas, no vaya a argumentar contra lo obvio, porque vas a callar tu conciencia y te vas a volver un necio. Ahora, y con esto voy terminando, porque esto a todos, no a todos, pero a la mayoría a lo mejor nos afecta, enójense, dice, claro, es una emoción, no se puede evitar, es como yo te digo, no te emociones, no te pongas feliz, imposible, te vas a enojar, de hecho, hay un tipo de enojo que es justo, es un enojo, como por ejemplo, alguien blasfema el nombre de Dios y nos indignamos, nos enojamos, ahora, hay un enojo que sí es pecaminoso y que el 99% de las personas la practican, un enojo que brota de una emoción y de un carácter sin rienda, sin límite, de celos, resentimientos o deseos de venganza, la ira, suelta, es un pecado enorme, Aristóteles le decía, cualquiera puede enojarse y eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el grado adecuado, en la ocasión justa, por un propósito recto y de una manera recta, no es fácil, cierto, ¿cómo cuesta? Es fundamental que un creyente que haya tenido un episodio de ir injusta pida perdón a Dios y a quien le volcó su ira, escúcheme gente, especialmente matrimonio y familia, vos dirás, pastor, esta semana tuve un arranque ira al martes a las ocho de la mañana, me generó media hora de una discusión acalorada con mi mujer, eso ya pasó, ella no me dijo más nada, yo tampoco, es más, ya ni hablamos del tema, aún así vayan y háblenlo y anda a decirle, te pido perdón porque volqué mi ira hacia tu persona, no sé si mañana voy a hacerlo o no de vuelta, pero yo quiero que sepas que no está bien y te pido perdón, porque hay un principio espiritual, nosotros miramos todo muy a veces humanamente, hermano, ya está, ya se tranquilo, ella olvida rápido, ella olvida rápido, no ya, para qué voy a remover de vuelta, no, 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 anda y decirle, porque la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia y aquí hay algo espiritual, no es algo humano, dice, no den lugar al diablo y los teólogos, los estudiosos, los pastores, los líderes, concuerdan que el mayor terreno que gana Satanás en tu vida es cuando estás airado, porque está de la ira, viene la gritería, viene la amargura, viene el descontento, es una emoción que destruye todo y el Señor te pide que tengas, ¿cómo? que tengas dominio propio, créanme gente que no le estoy hablando desde el pedestal de gloria, estoy en la trinchera con ustedes, tenemos que pedir perdón por nuestro arrebato de ira, tenemos que ser humildes y ese perdón no es con el fin de lograr lo que queremos al final, no, tiene que ser un perdón sincero, aunque no se restaure algo que dañé, yo quiero sentirme libre delante de Dios y de vos diciéndote perdón por mi arrebato de ira. La ira es un pecado que contrita al Espíritu Santo y por eso dice quítense toda amargura, quítense toda gritería, maldición y malicia, sean veninos, misericordiosos y perdonadores, yo lo único que te digo es que Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de gracia, yo no sé ni qué habrás hecho, a lo mejor hoy pecaste o estás en una situación que no te quiere ni tu mamá, pero yo te digo que Dios te acepta si te arrepentís, y esto es importante porque en un mundo tan intolerante como el que vivimos y intolerante en el sentido malo, no en el sentido de ser intolerante al pecado, la gente no puede encontrar perdón. ¿Y qué hubiera sido de los hermanos de José y del pueblo israel si usted no le perdonaba? ¿Qué hubiera sido de Pedro si Jesús no le perdonaba? ¿Qué hubiera sido de la esposa de Potifar si José no le perdonaba? Porque José fue un gran perdonador. Cuando dos años después de estar en la cárcel le puso el faraón en el primer lugar, como acá también cuando alguien asume el poder, se hace una gran fiesta y se le trae todos los principales para que le saluden al nuevo gobernador, ¿verdad? Y ahí estaba Potifar y su esposa en la fila. Porque Potifar no fue destituido por el faraón. Tampoco se fue ahí a llorar a José. Y estaba la fila y acá estaba Potifar y su esposa al lado y en la fila saludándole al nuevo gobernador ahí. Esta me ve, este me ve a la cárcel, puede hacer lo que quiere conmigo. Llegó Potifar entiendo por qué me enviaste a la cárcel. Me pudiste haber matado si querías, pero ¿sabes por qué me enviaste a la cárcel? Porque hoy yo sabía que yo era inocente y no podía demostrar debilidad delante de toda la gente al decir tu esposa que yo me quería acostar con ella y traté de violarla. Gracias Potifar, seguí en tu puesto. Señora, Dios la bendiga. El siguiente, por favor. Y a su hijo le puso Manasés. Dios me hizo olvidar mi dolor en mi tierra a ficción. Esta es la palabra de Dios. Hoy invertiste tu tiempo para ser enseñado por Cristo porque Dios quiere que vive una vida a la altura de lo que Él te llamó a vivir. Si Él te pide es porque se puede y tenemos un gran desafío. Amén, dale un aplauso al Señor, por lo menos es por Dios. No contrite el Espíritu Santo. El primer paso para no contrite al Espíritu Santo es buscar la paz. La Biblia dice busca la santidad, la paz y la santidad y síguela. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero dice busca la paz y la santidad. Así que la paz también la buscamos todos los días así como la santidad. Si a vos alguien te dice Dios nos guarde libre tener un cáncer el médico te dice es un cáncer. ¿Qué hago doctor? Quimioterapia, radioterapia a full. Ahora tenemos que atacar esta enfermedad. Uno va a decir doctor y no había posibilidad de arrancar en diciembre porque estoy con tanto trabajo ahora. ¿Quién va a decir eso? ¿Verdad que no? Se va a ir a su jefe va a hablar va a pedir permiso se va a movilizar todos le van a rodear. Bueno, si es necesario anda a pedirle a tu jefe permiso tres, cuatro días adelantar tus vacaciones y si estás con amargura anda y encerrarte en tu pieza tres días. Anda a resolver tu problema con Dios tres días. Aquí está tu corazón. Mejor perder un poco de tu sueldo y que puedas tener un corazón y un alma sana y no un cáncer que se esté formando dentro tuyo. Voy a ir a pastor como en mi casa había sido eso. Pastor, mi casa es tan chiquita tengo tres hijos. Yo te decía quién fue Susana Wesley la madre de John Wesley el gran evangelista norteamericano. ella tenía once hijos vivía en un mono ambiente el baño estaba afuera a 40 metros no había escuela ella le enseñaba a leer y a escribir a su hijo acordate de la época de la pandemia por Zoom y dice que ella cuando se ponía en su silla de mesa acá mamando uno otro su regazo atendiendo que el más chiquitito de la gatea no meta el dedo bajo su asiento dice que ella decía ahora tengo que buscar mi lugar de privacidad con Dios mi lugar secreto voy a orar un rato y se levantaba el delantal sobre su cara y ese era su lugar secreto así que si Susana Wesley con once hijos sin un marido que le esté apoyando porque tenía que trabajar siendo también maestra su hijo en un mono ambiente pudo encontrar su lugar secreto para hablar con Dios vos y yo podemos si queremos para que vos realmente puedas vivir como un hijo de luz en este mundo amén hermano querido pónganse en pie por favor padre te doy gracias por este pueblo que hoy se ha reunido en tu casa tu palabra ha sido dada Señor y queremos que nos ayude a vivir a la altura de la luz que tú nos llamaste a vivir Señor aquí nadie puede decir soy mejor que el otro sería una jactancia tonta acá todos somos hermanos en la fe y parto del mismo cuerpo y nos bendecimos y nos amamos uno a otro Señor Dios por tu gracia y favor habla conmigo y trata conmigo Señor Dios yo quiero ser usado por ti en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso Señor que Dios te bendiga que tengas una gran semana gracias